y bueno tuvimos aquí un visvirige tecnológico de reorganización pero estamos estrenando player digital gracias a nuestros amigos de cdn que nos han brindado una alianza estratégica el streaming está en una nueva calidad a gilberto le mandamos un cariño y pues a todos los que están fortaleciendo nuestras transmisiones ya podemos verlo tanto en el celular como en las tabletas en las computadoras y las pruebas se iniciaron el viernes y subimos luego luego nuestras visitas en el sitio web así que padre actualizado conciencia planetaria actualizada bueno planeta 23 así es planeta 23 por cierto sabes por qué se llama 23 holguita bienvenida muchas gracias porque te imaginas gracias cuéntame por qué no es una fecha en realidad son numerales que son representativos de el numeral 260 que se obtiene al multiplicar 20 por 3 y ese 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 fragmento de 260 días es la matemática vigesimal maya que se utiliza para podernos sincronizar con los ciclos de la tierra y de venus porque cada 52 años hacen una correlación de no repetir la cantidad de días de 20 por 13 y solamente hasta 52 años se vuelve a repetir y se vuelve a calibrar una sincronía que se tiene con marte y con júpiter y con la tierra entonces a esto se le denomina el ciclo de venus y entonces nosotros hemos querido adoptar para nuestra empresa de comunicación una pues digamos estructura que nos oriente para retomar los ciclos de la naturaleza esa es la campaña para los que no sabía no tenían dudas ya lo saben siempre he dicho que yo no lo sabía yo tampoco es importante pero de hecho he querido en vamos a tener un relanzamiento muy pronto a drede de que tenemos esta nueva tecnología y estaba yo con la idea de hacer una sección en el portal que diga porque 20 13 y a drede de todos estos movimientos de la tierra pues vale la pena no estaría bien colocarlo sí interesante y igual tenés ese conocimiento porque claro porque alguna vez cuando vemos no sé el 20 13 nos surgen las dudas por ejemplo a mí me pasó al inicio yo decía será por dos mil 13 no inició en el 2013 me preguntaba no para nada sabemos la correlación no de 2013 bueno lo que yo pongo aquí las notas para empezar a distribuir en nuestras páginas grandes y martín le pediría que lo hicieran las nuestras institucionales te quiero agradecer que estás aquí con nosotros holguita ella amigos es coach ontológico transformacional y da este tipo de sistema de manejo de nuestros ámbitos emocionales y también de los quehaceres porque tiene mucho que ver con cómo lograr nuestras metas desarrollando talleres de superación humana y además es terapeuta reiki en lo que se ha llamado energía universal tú también la conoces muy bien así es que es de todos es gratuita no cuesta nada que está libre que todos la tenemos pero bueno se capacitan por un señor usui japonés que hizo ahí su mezcla de actualización de el shinto del budismo y hasta cristianismo le metió y bueno generó una escuela es una mezcla diría una actualización porque sancocho está gacho si sancocho está gacho pero si esa actualización pero fíjate gracias a eso se generó una línea de acción de la energía de manera terapéutica que se dispersó por toda la tierra en los años 80 y ahora yo te diría que me atrevo a decir que habría pues ya casi un millón si no es que más de personas que están capacitadas con este linaje para poder brindarle a las personas una ayuda un apoyo gracias a la onda espiritual nada más y ahora ya le puso un poco de religión pues una metodología y como dices no cuesta nada y la tenemos todos todos bueno cuéntame holga qué es tu accionar antes de los sismos porque insisto que ya somos antes y después de este movimiento para méxico que despierta méxico que reactiva méxico que se reestructura y va en serio bueno ya lo comprobamos de hace ocho entonces tener ya las brigadas ya en la etapa del rescate están en tres sitios trabajando por si ojalá hubiera y otros amigos que estén vivos pues así lo hagan estaba viendo las estadísticas esta mañana el señor mancera miguel mancera presentó ya su plan de reactivación y reconstrucción está proponiendo varios fondos y lo que les quede claro a todos es que nadie se va a quedar sin casa que bueno eso es importante y bueno va a haber varios paquetes dependiendo si estás asegurado o no si el que cada quien el estatus que cada quien tenga una respuesta puntual y ya las labores de las empresas que también van a participar a muy bajos costos para reconstruir ya están listas han sido muy respetuosos para no meter maquinaria donde hay equipo de rescate siempre hubo el ronron de que nada ya van a meter la maquinaria nada que ver se ha respetado y muy entusiasta la participación de los rescatistas de otros países ahí están los españoles y todavía están los japoneses y los israelitas primero soy yo en la unión de méxico fue lo más importante impresionante es lo que atrae realmente a otros países el ver como méxico despierta se une y se unen la respuesta primero así luego mundial wow es impresionante los jóvenes como ustedes que estaban haciendo filas interminables con cubetas para sacar escombros porque las primeras horas fueron vitales se rescataron 50 personas entre son 40 son 50 edificios destruidos o sea 50 colapsos no es poco estamos estamos hablando de 15 mil edificios 15 mil viviendas entre edificios es muchos y son siete zonas ayer estaba haciendo una revisión sobre lo que estaban pasando en medios uno de los doctores en geofísica y sismología explicaba que la ciudad de méxico es una cuenca que tiene básicamente dos zonas la de terreno fijo una zona de conexión entre las dos zonas lacustres antiguas la zona lacustre antigua es tlalpan xochimilco donde siempre iba un canal claro entonces qué crees coapa tlalpan están en esa zona y él decía que como tenemos el foco del epicentro a 120 kilómetros a su chapa entonces las ondas viajaron cuando entran a esta zona cuando hay cambios se aceleran es como si se liberaran es ahí donde los edificios de cuatro pisos y los que tenían errores de construcción chao aunque fueran nuevos y esto explica muy bien las zonas donde están los sistemas lacustres que solamente son pequeñas cavidades perdón grandes cavidades y gran cantidad de tierra que se acomoda de relleno pero el sistema de cuevas y de agua en el subsuelo ahí está qué cosas cuando llega en el suelo que es lo que comunica la onda sísmica y cambia a la nueva configuración lacustre ahí revienta en las orillitas ya y eso pasa también en la colonia roma la colonia roma está en los linderos del lago y de nueva cuenta señores roma y condesa la neta pues nos encanta pero para vivir pero si pero en un sismo no se le recomienda el sismólogo dice dice saben una cosa nadie sabe predecir cuándo va a ocurrir a ocurrir el que sigue pero la verdad piénsenlo porque se ven muy lindos los edificios sobre todo las nuevas constructoras que son abusadoras se ahorran lana se ven muy bonitos tienen paneles solares y uno compra carísimo por cierto un departamento de dos recámaras ya ya sabes tres cuatro millones tres cuatro millones pero se convierten en una zona que puede ser tu última morada claro compras riesgo estás comprando riesgo pero por ejemplo siempre que basarse en una cosa yo cuando busco un departamento siempre pregunto en el 85 cuáles son los antecedentes entonces en la investigación fue eso que me di cuenta que el centro la roma la condesa no son opción pero ya sabes por qué porque están en los linderos del lago de tezcoco en donde fundó la cultura azteca mexica los islotes para poder desarrollar esta maravillosa ciudad que lago fue entonces cuando viene la onda sísmica viene desde el sur o sea entró desde el sur y empezó a afectar donde están las zonas viene la zona digamos dura entra a la zona de xochimilco porque hasta al lado del valle le tocó lo que nunca me imaginé y por ese corredor y decía el sismólogo tú traza una línea recta desde xochimilco al centro y ahí está la línea de derrumbas y esta otra así que es transversal porque es el lindero del ar donde está el lindero en la roma mira nada más en la mera orillita y dice todavía hay como un kilómetro de la zona del lindero hacia viaducto más o menos que es en donde viaducto a la del valle está justamente la zona de derrumbas pero es una cuestión geofísica geomecánica que se tiene que ponderar yo sé que es muy difícil dejar el patrimonio pero uno dice no pues es un edificio chiquito pues qué crees son los que se afectaron los grandes no porque explicaba que el sistema de pilotes hubo dos movimientos uno que fue trepidatorio y otro oscilatorio combinado hicieron un buen sistema de carga distribuir muy bien sus fuerzas y si tú revisas porque esto está muy bien definido no hubo daños mayores en edificios grandes mira qué interesante es un buen punto sino seis y cuatro pisos colapsos y para derrumbe sobre estas zonas estamos hablando de 15 mil que cosas pero a ver edificios hablo de que ya mencionaste que les iba a costar un poco más accesible y van a ver las alternativas y qué va a pasar con los fondos de varios países de varias personas eso va hacia la concentración del fondem méxico está recibiendo esos fondos se van a bolsas muy grandes y estamos esperando que el gobierno de la ciudad tiene respaldos el gobierno federal tiene respaldos de hecho ya los tiene para activarlos en oaxaca y en veracruz en donde han sido comunidades que siguen afectadas y sigue temblando si de hecho porque ha habido más de dos mil réplicas a diferencia de las 45 50 que llegamos del interplaca porque una cosa es el sistema del indero de el continente de méxico donde se presentan tres placas que está justamente en la costa de chapas hay un vértice tres placas caribe cocos y pacífico pero la interplaca es lo que va por abajo entonces se mueve aquí contesta dentro se mueve aquí siempre es así entonces tiene siete días luego tienes doce días casi no se esperó la trecena la tierra y bueno el poder del pensamiento hagamos un simulacro lo tienes millones de personas es organizando al sismo bueno y ve lo que pasó después pues estábamos aquí justamente hace ocho días aquí estábamos güera y este pues así fue qué impresión la muestra de la sociedad civil pero bueno olga cuéntame qué estás haciendo con tu metodología pues de diez años para acá y por qué te cuento por qué mira retomando un poquito lo que estamos hablando lo que tú deseas la energía no qué pasa con la energía estamos con las con este poniendo alertas sísmicas estamos pensando en que va a temblar estamos preparándonos para eso que ocurre justamente el poder de la palabra que trae que se trae que se trabaja que trabajas con el coaching ontológico que la ontología es el manejo del ser humano es que quieres para ti que atraes con tu mente con tu acción con tu decir claro y si estamos pensando en que hay que prepararnos para un sísmico que hay que dejar la bolsa las llaves los zapatos estar alertas y no tenerlo en la mente todo el tiempo planear una pequeña planeación en casita así es la bolsa los papeles zapatos yo me duermo dejo mi bolsa preparada con lo que me voy a llevar para no correr en la mañana pero no me voy a no voy a decir es que va a temblar es que va a temblar porque la mente recuerda lo que la mente es tan poderosa es más poderosa que tú tu mente es insaciable es el universo lo que tú quieras lo piensas y si lo piensas lo creas y si lo crees si lo crees lo creas cuidado con lo que pides cuidado con lo que piensas piensa en positivo piensa en que estás bien y todos estamos bien pero a ver cuéntame por qué te metiste a esta onda mira yo hace que esta onda de temas de temas te voy a contar hace 15 años tomé un entrenamiento transformacional le sumó increíble a mi vida pero quién te invitó y por qué participaste yo de metiche yo fui de metiche justamente así como tú justo así fui de metiche alguien me comentó de unos entrenamientos yo siempre estado en la búsqueda de mí misma investigando quién soy por qué soy para qué por qué hago porque pienso siempre estoy bien porque para todo sí está bien entonces alguien me comenté de esos entrenamientos yo no viví aquí en la ciudad viví en cornavaca yo cuando vive en méxico los va a tomar me voy a vivir a méxico me regreso a vivir a méxico entró a tomar esos entrenamientos que se llaman entrenamientos transformacionales vas por metas de logros extraordinarios pero algo lo de tono o de repente no llegaste a una forma de muy igual muy igual dijiste quiero buscar algo y encontraste el coche toda mi vida es tan busca de verdad siempre no para cuando siempre estoy buscando de respuestas preguntas y conocer cosas y aprender y saber yo tengo un evento en mi vida me cuestiono por qué por qué pasó este evento porque dije sí porque dije no necesito buscar en mí porque tuve esa reacción es una necesidad propia como indagando siempre estoy indagando en mí entonces eso me lleva a tomar cursos a tomar talleres a buscar y buscar entonces sé de este entrenamiento y llego ahí le sumó de verdad todos los días yo veía cómo le sumaba y le sumaba fui a través de de eventos especiales que hacen dinámicas a través de quiebres fui encontrando solución a muchas cosas que yo me cuestionaba qué es esto de quiebres un quiebre puede ser bueno puede ser mal cuando algo te sorprende en la vida ok es una un nuevo momento un nuevo momento que te cambia tu situación te puede cambiar en un buen buen sentido en un mal sentido pues un quiebre cuando al final es un cambio es un gran cambio cuando algo te sorprende llego ahí y me sorprende muchas cosas que fui descubriendo en mí me gusta dijiste de aquí soy me gusta de aquí soy y empecé a colaborar como staff ok apoyando 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 y que te diste cuenta en la respuesta de las personas que estaban participando si hay una transformación ya de verdad es increíble es increíble es increíble es contundente ver a la gente que llega desde una forma de vestir desde cómo camina cómo se para cuál es su conversación cómo te ve y de repente la ves cómo va arreglada qué mirada tiene cómo se sienta todo está comunicando está enviando todo es información el cuerpo nuestro lenguaje hay quien dice que es del 7 al 3% es este es verbal el demás es corporal es corporal y actitud tu cuerpo dice lo que tú no dices claro y fuertísimamente entonces a la gente la ves de verdad y te encantó todo este mecanismo me encantó ver a la gente de interacción y de manejo ver a la gente este sonreír antes y después en su antes y después nos cambia la vida a la gente tú tomaste coaching alguna vez no de acerca de algo parecido en este caso no pero bueno hablando de este es que te inviten es en un próximo para ver que nos cuente porque mucha gente tenemos la duda por ejemplo para empezar qué significa qué significa este término y cómo es que le puedo ayudar a la gente hay dos hay dos uno es nuestra transformacional que se logró de metas extraordinarias y estabas por tus metas si estás atorado no terminó la licenciatura más por metas por metas el coche ontológico vas a conocerte a conocer a la gente a respetar a la gente como si fuera tu otro rollo ok es como decir yo quiero que me traten como a no yo quiero tratar como a mí me gustaría que me traten como de como como debería no como deberíamos sería más sencillo ser así si los seres humanos a todos de esa manera si yo quiero que me ames yo te amo si te yo quiero que me trates bien y no es porque quieras no tengo por qué tratarte mal es que nazca no es simplemente si yo me respeto yo me quiero yo te quiero y te respeto la antología es eso es el respeto a ti el respeto al ser humano el quererte yo cuando entro al coche ontológico que lo hago antes que el transformacional porque antes para poder ser coche transformacional me enamoro de mí y del coche me volví niña me volví más feliz porque siempre sigo feliz porque es una elección que yo tengo de vida pero me volví niña otra vez yo reía no 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 tenías mejor dicho sonreía no reía ok ya había dejado de reír únicamente sonreía ya sí y me di cuenta de repente que ya estaba sonriendo otra vez quiere decir que hay condiciones que surgen de manera natural conforme vamos creciendo y las circunstancias nos hacen poner capas y capas y capas y nos van a haciendo crear un personaje que no somos o muchas veces un escudo exactamente la vida yo en la vida me voy metiendo en en situaciones diferentes que me va aislando de mí de hola pero no éramos así claro que no la sociedad y las situaciones nos encapsulan y nos deconfiguran pero qué tan permisibles somos ante esto también nosotros porque es muy fácil decir en unos y la situación me llevó a esto no la situación no mi elección me llevó a esto claro es hacerme es hacerte responsable yo me hago responsable de mis actos y si me hago responsable me puedo ser responsable de todo lo que ocurre claro eso está padre porque ahí ya no le tienes que transferir tu realidad a ninguna persona más más que a ti y es muy fácil pasar culpas y facturas es que mi mamá es que mi papá es que gobiernos que las estrellas el planeta de no son historias son historias que nos contamos que yo me cuento porque para que hay algo bien importante si yo hablo hablo de mí porque si hablo nos contamos yo no sé si tú te las cuentas yo sí me las cuento yo también las cuentas pues trato de que yo sí trabajo día a día con eso de no contar mis historias porque es fácil contar mis historias si no vive la realidad no simplemente o sea el día a día y ser lo que somos realmente ya que te contrate televisa en eso no ya estábamos ya estábamos ahí está siempre es decir esto es lo que va a ser y así va a ser no es lo que quiero no es así va a ser y esto coloca y abre un tema de entrenar nuestra mente a trabajar con visiones eso está muy padre con visión y acción que también hay que acompañarla porque no va a venir un productor de televisa con carina su puerta a desayunar una vez que va a caer el cielo o sea también uno tiene que moverse para que esas cosas se salen es la acción y ya está haciendo porque si yo lo pienso ay yo quiero yo quiero mañana trabajar en un con un grupo de 200 personas en Hawái sí claro así que quiero pues bien síguelo queriendo no pero que estoy haciendo para que para que para que ocurra claro entonces qué le dices a los amigos en este sentido de una pequeña metodología de cómo vas acompañando la visión la intención la acción y revisarla cómo cómo podemos compartirle a los que están escuchando este programa en diferentes lugares cómo empezar o qué no debemos hacer por lo menos mira haz haz con tu vida lo que quieras de ella eso es lo más importante para empezar no haz con tu vida lo que quieras de ella hazlo con respeto a ti mismo y con claridad y tú tienes claro lo que quieres buscas el medio siempre para llegar eso es muy claro aprende a escuchar la gente de verdad que de repente no escuchamos nos están hablando y de repente dices ah sí claro que sí como que sí si ni quieres escuchaste lo que te dije así de no no lo cachaste como el dicho de me estás dando el avión no lo cachaste carnalito claro como que sí si yo no sé ni siquiera me escuchaste te has cachado a la gente en eso claro obviamente como que no uno se da cuenta con cara de acaso no me estás dando el pay sí o el avión así de ajá no me está poniendo atención aprende a escuchar y aprenda lo más importante también aprende a escucharte claro muy importante ya veo entonces son dos temas uno es lo que el otro dice pero también escuchar a nuestro cuerpo escuchar nuestros sentimientos escuchar lo que está en nuestra maceta y hay que y tratar de cambiar también los mensajes negativos que tengamos siempre sí porque eso es el manejo de ser claro con tu palabra que tan claro eres yo lo aprendí mucho aquí en 2013 sí también porque lo acabo de ver te voy a decir que si te pedí un café con poca crema sí y qué hiciste no lo hice no le puso crema no pero sabes que no se fijó fue ella porque si le puse le puso no fue mucho se lo estoy enseñando para que vea entonces me hizo dudar pero yo me hice caso bueno ok entonces sí sí escuché si yo te digo oye un café a lo que es con crema sin crema este pues hay como quieras y te lo sirvo como puedo claro si yo especifico quiero un café con poca crema estoy siendo clara con lo que yo estoy pidiendo y por lógico el resultado que yo quiero de la vida lo voy a obtener va a ser mucho más fácil esa es una muestra de cómo debemos de ser generar un elevado nivel de concentración y de atención sobre lo que pasa afuera y lo que pasa con nosotros claro y tratar de empatar saber canalizarlo al final no la comunión la comunicación entre los seres humanos no es muy difícil y si no soy clara con mi pedido cómo va a salvar cómo voy a yo a tener lo que yo quiero y el universo está listo pero le estamos cambiando la agenda cada media hora y bueno olga y hablamos un poco del coaching pero no pues sí sí pero no sí pero no pero no y hablamos poco del coaching tienes alguna experiencia que nos puedas contar acerca de esto exactamente que digas esto es lo más fuerte que he vivido y lo que me ha marcado sí para que la gente pueda entender un poquito más cómo es que esto puede cambiar su vida venga claro te voy a contar una directa y es personal totalmente personal es una vivencia al cabo nadie nos escucha me parece perfecto eso es entre nosotros tres eso me queda claro y luego entonces luego entonces yo de una vivencia personal desde niña tenía un tema como tenemos casi nadie con mi papá bien yo tengo el cual según yo lo tenía resuelto yo aseguraba lo tenía resuelto cuando entro justamente no estudiar con dentro como a participante me doy cuenta que no lo había resuelto que era algo que yo me había vendido a mí misma te contaste tu historia me conté mi historia y me di cuenta del por qué había cometido no cometido errores porque no fueron errores en mi vida fueron vivencias a fin de cuentas el por qué viví situaciones que no las deseaba porque nunca trabajé esa parte que según yo ya estaba cerrada cuando entro en el coaching ontológico me doy cuenta que no era cierto que la cubrí nada más ok para mí eso fue una experiencia fue un punto de quiebre muy muy fuerte porque a través de ahí me conocí perdone y me perdone muy importante entonces confrontó esa historia que ella se contó y cuando tú haces esta reacción ese cambio surgió de manera definitiva y te cambió la relación con tu papá claro y contigo me cambió la relación conmigo que nada más importante me perdone me perdone porque me perdone el haber vivido de esa manera hay perdón o hay aceptación o las dos son las dos porque la situación las puedes aceptar y las vives el tema es perdonar yo me perdone para poder aceptar lo que viví es el yo me acepto como va y ya y ese juicio como que se desaparece como un dedo hay que está apuntando también así no no es así es que tres tres para acá es que cuando haces esto hay tres para acá mira y aquí está este mira entonces van para allá lo sabe el del cielo y tres para acá entonces tienes uno por tres cuando haces un juicio de quién hablas de ti aquí hay tres cuidado con lo que dices porque estoy hablando de mí no pongas la pistola con ellos es así abajito cuidado con los juicios los juicios son inherentes al hombre es que juicio haces ok no podemos dejar de hacer juicios será dejar de pensar qué juicio haces cuidado con los juicios y cuidado con lo que expresas cuando hablas con la gente cuando hables de alguien estás hablando de ti claro o como el clásico lo que te choca te checa no te choca te checa si apuntas uno a tres sí o sea lo que te molesta otra persona quizás lo que te está molestando de ti mismo sí porque si no ya vieron amigos pues esta mañana estamos revisando aspectos importantes que podemos aplicar para mejorar nuestra forma de realidad que se está armando instante por instante o sea un día está lleno de instantes la noche ya se fue larga la tarde si ahorita es casi medio día no bueno se va a volar las horas pero es instante por instante pero la mente está actuando en cada uno de esos instantes es importante vivir cada momento que tenemos es el aquí el ahora el presente y entonces qué hacemos con tanta carga de creencias en el pasado ahí estamos con esto tan bache te sirve no tírala ok a ver danos unos tips olga aconseja lo que no te sirva es como tu closet ok cuánto tienes de ropa que no usas con zapatos no tienes y qué haces cuando tomas conciencia que tienes esa ropa esos zapatos que no usas vas lo sacas y los regalas claro es lo mismo que haces con esas creencias no te funcionan en tu vida tíralas de plano desfójate ya es como el tres aquí el costal para que lo traes y cuando sentimos esas culpas y esos sentimientos de mi papá mi mamá mi abuelo y ya ni están con vida no tíralo y si lo tienen muy arraigado porque hay gente que dice ok si es que yo lo he intentado pero o sea no me sale es fácil decirlo pero no lo puedo hacer o sea lo traigo muy arraigado es que puedo hacer no es suficiente intentar e intentar que te puedo decir intenta quitarme esto si intenta y no puedo no abre es que no abre hay que abrir deja de intentar deja de intentar hacer las cosas hazlas hazlas yo tengo un costal aquí sí y ese costal lo tengo desde que nací porque mi mamá porque mi papá porque mis hermanos mis maestros pero me sirve pues claro que no son cosas del pasado además mira la vida no es que digas ahí lo suelto y ya si lo puedes soltar si yo lo quiero si lo pienso lo deseo realmente lo quito de mi vida muy bien entonces holga te funcionó estuviste viendo resultados te entusiasmas te haces acompañar y luego ya te vuelves experta donde lo estudias y qué le dirías a los amigos que primero participen en los cursos y luego ya se formen como profesionales en este sistema de acompañamiento que es el coaching al final del día mira el coaching es encontrar unas definiciones el coaching al fin de cuentas viene de la palabra coche mira es el con nueva definición el coche te traslada del lugar donde estás al lugar deseado está buenísima de traslada de un estado de un estado a otro donde estás en que dónde estás parado sin el lugar que estás parado te funciona se funciona la vida donde estás parado quédate ahí si no te funciona muévete claro muévete el lugar como a través del coaching a través de la ontología a través del transformacional mira hay medios para moverte del lugar tú eliges dónde te quieres mover y a dónde te quieres mover lo importante es no te quedes en la vida donde no quieres estar importante o también salirse de su área de confort no también salirte es que es más cómodo quedarte aquí yo me quedo en esta silla porque aquí la vida me porque está más cómodo porque no me cuesta ahí se entiende muy bien quiere me quiere me aunque me pegues que nos encanta yo creo que les recomiendo mira yo no te recomiendo nada porque para mí yo no consojo nada ni tengo que dar consejos pero como yo lo único que te puedo decir es si estás en el lugar adecuado para tu vida y te funciona si no te funciona muévete para dónde sólo tú puedes saber la respuesta la tienes tú a dónde quiere decir la respuesta la tienes tú yo solamente después ser alguien que te transmite de un lado ahora vámonos con tu agenda qué es lo que has venido haciendo los últimos años individuos jóvenes niños adultos empresas organizaciones estuvimos trabajando para centro para una empresa estudiando coaching empresarial ya tiene ya tiene un tiempo de esto fue muy padre a mí me gusta no es lo mío no es lo mío las competencias existen pero no es lo mío me gusta me gusta me gusta trabajar con la transformación de la gente a nivel emocional ok no empresarial es muy bueno pero si repito no es lo mío me gusta realizar diseñar talleres donde veo que la gente suelta suelta sus culpas se perdona se traslada de un lado a otro rompe sus creencias tiene quiebre y sonríe eso es eso es padrísimo conoce si contiene si te dará una satisfacción alimento de verdad que es mi alimento bonito lindo a mí me transforma la vida es y en los próximos días semanas tienes algún taller ahorita estoy dedicada hasta que me lo requiera este dando sesiones gratuitos en este espacio aprovechen entonces holguita cómo pueden contactarte a través de facebook y un correo sus redes sociales en redes sociales este no sé estoy es coach ontológico transformacional mi red ahorita se las paso no la tengo déjame ver parece que aquí la producción nos puso sí tenemos uno que es de co-crear méxico y tenemos otro que es tinis sima ese bueno entonces vamos a poner en este momento en el vídeo que estamos si lo ponen abajo lo vamos a poner abajo en este momento no de hecho lo pongo adentro para que así todos los amigos que están entrando el video y lo van a ver en repeticiones. Muy bien, así te pueden contactar y ya para que la gente pues conozca a Olga y pues ya haga un cambio en su vida, ¿no? Que es muy importante. Tinis Cima, ahí está la página de Olga y dice Luz María García Besné, la otra es la atención para darte cuenta que lo que antes te funcionaba no necesariamente te sigue funcionando. También es contagio. Porque nada es permanente. Gracias Luzmita, completamente. Es verdad, es el clásico nada es para siempre. Dice que si es Olga, sí, es Holgita. Buen día a todos, buenos días Luzmita. Aprovecho para saludar a Marisa Yergo. Marisa, ya estrenamos Player, ya vengase a conducir. Rocío Diveros, Aura Lunar, Billy Mann, nuestros amigos del Círculo Estudios de Filosofía Hermética. Sí, Aura. Claudia Ibarra, Aura Lunar. Mi querida Aura. Amigocha. Sí. ¿Qué le dijiste? Deme ahí en 2013. No, ella no le dije nada pero ella está al pendiente. Pero ella siempre seguimos. Pero ella siempre está al pendiente. La seguimos. Claudia Ibarra, John Cineasta Humano. Él es el productor de la película de Ser Humano que hizo Nicolás Paukar, un argentino extraordinario. Se fue a hacer como una filmación a un chamán peruano y durante la peli se fue transformando tanto que acabó haciendo una película tremenda. ¿En serio? Pero su idea era de hacer la película. Y está gratuita, sí, pero le cambió la vida. Sí, es que te cambia, te transforma. Te transformas en el proceso. John, te mandamos un cariñito hasta el Perú aquí de la cabina de 2013 con nuestros amigos que nos acompañan. Viridiana Vieira. Viri Vieira, ¿cómo estás? Y relaciones públicas. Bueno, pues ahí están los saludos del video de esta mañana que sí, sí nos están viendo. Y bueno, aquí en el sistema de televisión pues hemos, como ves, estrenado un player. Tenemos... ¡Qué padre! Siempre actualizándose. Eso está muy bien. Sí, entonces así estamos trabajando de mejor forma. Bueno, son las 11, ya tenemos que irnos. 11 de la mañana. 11 de la mañana. ¡Qué rápido! Se nos fue rapidísimo. Iniciamos pues 20 minutos tarde, ni mudo. No, la mujer no tiene la culpa. Pues sí, claro. Ya está. Sí, está en el tiempo. Solamente Martín, si me pones la nota de las actividades que se realizaron en Querétaro, este pasado fin de semana, donde se entregó la bandera de la paz. ¡Qué bonito! Entonces, la Comisión Nacional. ¡Ah! También hay un cartel de el estreno documental de Pachamama, Manifiesto a la Madre Tierra de Alberto Ruz. Vamos a comentar las dos cosas. Vean ustedes. Es el presidente municipal, Curi. Si quieres hacerlo más chiquito, Martín, para que no se pixele tanto. No se pixele. Es Alicia Rodríguez, la presidenta mundial del Comité de Bandera de la Paz. Son los... Se me hace que en el momento que la bajaste no se bajó bien. A ver si la puedes volver a bajar para que tenga mejor calidad. Les cuento. Estamos participando en una organización a nivel nacional que se fundó hace como 20 años, por Irán Valdés, que se llama Comisión Nacional de Paz. Entonces, la Comisión Nacional de la Mesa de Paz Querétaro es muy entusiasta. Y de esta forma, pues se pone la pila para generar los acuerdos con los diferentes niveles de gobierno en el estado de Querétaro para hacer cosas. Y así la llevan desde hace como ya 7, 8 años. En este caso, hicieron un acuerdo para firmar un convenio de la Comisión y hacer diversos programas sociales de cultura de paz en el municipio. Increíble. Y ahí se le está entregando banderas a los colegios privados y públicos donde asisten los representantes de la red de la educación, allá en Los Chavos, en Greétaro. En Greétaro. Así es, en Corregidora. Ahí está Alicia Rodríguez, está Curi, el presidente municipal. Están los representantes de la Mesa de Paz, están los directivos de la comisión. Y de esa forma se participa sembrando actividades que promueven la cultura de paz desde la resiliencia, que es manejo de crisis, la prevención del delito, porque se abanderó a los policías. Ah, mira. Se abanderó a la PFP ahí y se abanderó a la Policía Municipal de Querétaro para otorgarles capacitación en valores. Qué bueno. Entonces se tienen muestras de cómo los cuerpos policiales cambian su actuación. Claro. Porque la comisión los está capacitando a través de diplomados y talleres y acciones de valores como garantes de paz. Y ahí lo sensibilizan. Con eso lo sensibilizan. Garantes de paz. Y entonces los chavos, Alicia Rodríguez tiene un programa que se llama Líderes de Activando la Paz, en donde los chavos tienen su botón y una vez a la semana, los viernes, tienes que dedicarlo a ser un activador de paz en tu comunidad, empezando por tu familia. Qué interesante. ¿Qué onda papás? Alivianados. A reunirse. Soy un garante de paz. Y hay otro protocolo en la comisión que se llama Resolución de Conflictos, que también es muy profesional. Entonces, se preparan leyes. Se busca al legislador que toca, senador y diputados, para que ellos se pongan la pila para hacer la adecuación en el Estado, para que el artículo de educación pueda contestar para que se reforme la ley en términos de cultura de paz. Y se muevan los recursos para estudios de paz, prevención del delito, resiliencia, resolución de conflictos y estos cursos de valores. Entonces, todas estas metodologías están ya listas y se lanzó en Querétaro Convergencia por la Paz, que va a ser esta metodología de programas de paz a nivel nacional. Entonces, vale la pena destacar esta labor de los amigos de la Comisión Nacional. Una felicitación a Norman Bardavid, a Irán Valdés, y pues a todos los que están activando la pila. Ahí en Querétaro fue el banderazo de salida. Y pues muy pronto esta activación estará en los otros estados, hasta que regresen a la Ciudad de México, para que podamos tener una cultura de paz mucho más proactiva, una paz positiva, así le llaman los expertos. Y pues es una forma de responder con acciones no concretas. Qué bonito, ¿no? La forma es solo energía, energía buena. Sí, la paz se camina, no se piensan, sino se viven. Luyendo con la paz y en energía. Gracias, Martín. Pachamama, Manifiesto por la Madre Tierra, es un documental del director italiano Tomás Torelli, y pues uno de los activistas más importantes que es el Coyote Alberto Ruz, estará este sábado 23 allá en Huehué Coyote, en Santo Domingo, Cotitlán, en Tepoztlán. Ahí aparece, lo vamos a, pues, adecuar para que lo pongamos en 20.13. Hoy es martes. Martes. Lo podemos tener durante la semana. Sí. Para, en un par de horas ya lo tendrán ustedes listo, para llevarles a la página de Facebook del Coyote, donde tienen más información. Por lo pronto, ahí está el cartel en mi muro, lo voy a pasar en Planeta 20.13, mi muro es Gerardo Zahid 20.13, y está el teléfono 739-395-5011. Ahí le va, 739-395-5011. Acaba de regresar el Coyote de una gira por Italia. El gobierno de Milán le aceptó la propuesta para hacer los cambios constitucionales y que las leyes del constitucional de allá se adecúan de las leyes que promueven la vida y su defensa en términos de derechos constitucionales. Es también una innovación constitucional que se le ha llamado los derechos de la madre tierra. Y el gobierno de Milán se lo aceptó. Entonces, se hizo una gran convocatoria internacional el año pasado, donde vinieron Bandana, Shiva y grandes luchadores de los derechos de madre tierra. Se logró firmar los acuerdos. En la Ciudad de México se recibió el capítulo. Ya se incluye la defensa de los animales en la próxima Carta Magda. Ya cualquiera puede denunciar una acción en contra de la vida de los animalitos y te vas a la casa. Hacía falta, ¿eh? Te vas a... Son seres vivos. ¿Sabes los animales de quién era? Del lugar en donde vivías. No podías tú tener una posesión del animalito si no era del lugar. Del lugar. Pero no tenías un recurso jurídico para atacar a nadie que estaba atacando a los animales. ¿Qué crees? Ya a partir de la nueva constitución, gracias a todos estos trabajos de adecuación de ley, ya se tiene. Ahora se va a un encuentro en Brasil, el Coyote. Se va el lunes. Y entonces, esta es la oportunidad para... Y con buenos logros, ¿no? Interesantes. Pues son los ambientalistas, es la red del Consejo de Actividades de Ambientalismo, de la convocatoria del Consejo de Visiones ya, que es el regional en Bacalar, que es la Laguna de los Siete Colores, en diciembre, donde es una red ambientalista. Está el Consejo de Asentamientos Autosustentables para las Américas, que es una red en 12 países. Y todo esto este hombre lo ha impulsado. ¡Guau! ¡Qué padrísimo! Concretas y prácticas que cambian nuestra actitud y nuestra conciencia. Muy bien. Gracias, Martín. Pues ya con esta me despido. Son las 11 con 10 y nosotros nos vamos. Ya nos están chiflando. Chiflando. Ya córtale, carnal. Ya, ahora. Pero bueno, teníamos que dar a conocer esto. Porque se va el Coyote a Brasil. Ya usted busque Confluencias por la Paz. Y lo mejor, distribuya estos videos. Sí, ahí en sus redes sociales. Ahí nos enteramos. Olguita. Sí, claro. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Te felicitamos por este lindo trabajo que haces. Ojalá muy pronto estés al aire con nosotros. Claro que sí. Sí. Fue un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Marzana. Qué bueno traerte por aquí. Que Televisa te traje. No, pero no. En Televisa no buscamos tanto. Ya sabemos que ahorita están en decarencia. Todo esto de las televisiones. No lo digan, no lo digan. Mientras aquí el 2013 es su casa. Sí, ok. Y haga para que todo como lo estamos haciendo acá. Planeta 2013 crece. Crece. Así es. Muchas gracias. 11, 11. Nos vamos. Muy buenos días. Muchas bendiciones.